La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lanzó una alerta contra diversos productos engaño que prometen bajar de peso y reducir el estrés de quienes los consumen. La agencia de gobierno recordó que los productos engaño representan riesgos significativos para la salud de quienes los consumen, pues contienen ingredientes no autorizados, como suplementos alimenticios, con los que incumplen la normativa y legislación sanitaria establecidas en diversos ordenamientos. A través de un comunicado, la COFEPRIS invitó a la ciudadanía a no consumir los siguientes productos, chupapanza, chupanza y me valen madres con melatonina. Los productos engaño antes mencionados se anuncian de manera ilegal como suplementos alimenticios y se comercializan en diferentes presentaciones, malteadas, tés, gotas, cápsulas, tabletas, solución y gel. La COFEPRIS apuntó que los productos chupapanza y chupanza se publicitan de manera errónea y exagerada, al atribuirse propiedades para la reducción de peso, talla, colesterol y triglicéridos. En su etiqueta declaran ingredientes como ginkgo biloba, eucaliptus glóbulus y cúrcuma longa, los cuales no deben emplearse para la fórmula de suplementos alimenticios. Por otro lado, los productos engaños denominados chupapanza y me vale madre en sus diferentes variaciones no han presentado ante la COFEPRIS estudios científicos que demuestren la seguridad, calidad y eficacia. Aunado a lo anterior, tampoco se conocen las condiciones sanitarias de las materias primas, el proceso de fabricación y almacenaje. Javier Barriga, Noti13.